El médico narizca. Como pueden imaginarse, hay mucha confusión aquí, y miedo, pero sabemos que el arma que nos atacó no fue cruza. Pero sabemos que el arma no fue cruza, repito, sabemos que el arma no fue cruza. Buenos días, estamos ya aquí en la sesión en vivo, es un gusto saludarlos, espero que algunos de sus compañeros me han hecho llegar ya sus dudas, estamos empezando un minuto antes, vamos a esperar a que se unan más compañeros, o que, para que puedan empezar todos, que empecemos todos juntos, si pudieran hacerme llegar más dudas, pues sería más rico esta segunda sesión de dudas, de resolución de dudas, para que enfrenten mejor estas actividades integradoras de la segunda semana. Empezamos en un minuto, por favor. Buenos días, ya estamos aquí todos listos, espero que estén acompañándome. Bueno, les comento, en esta segunda sesión para resolución de dudas, afortunadamente, algunos de sus compañeros me hicieron llegar algunas dudas, igualmente, pues, por lo que he estado revisando en sus trabajos, voy a tratar de aportarles algunas indicaciones, que les ayudarán a resolver de mejor manera, o de la mejor manera, sus actividades. Bien, una de las primeras dudas que me hicieron llegar fue, sobre el contexto histórico y geográfico, qué es lo que se quiere en esta parte, ¿no? Qué es lo que están pidiendo. Bueno, si leen el ensayo, el ensayo está basado en José Emilio Pacheco, en su obra, en donde vivió, en donde creció. En ese sentido, ¿cuál es el contexto histórico? Su contexto histórico es en el tiempo en que este escritor vivió. Todo lo que lo pudo haber afectado, ¿no? En ese tiempo en que vivió. Hay una parte en la obra de José Emilio Pacheco que habla mucho sobre como esa pérdida de identidad, de identidad como mexicanos. Y él dice que dejamos, ¿no? De ir a este país y que no nos importó. Y que es en una parte de uno de los poemas que se lee en el ensayo, puede leerse esto. Entonces, bueno, su contexto histórico, él siempre, él es mexicano, él vivió casi siempre en la Ciudad de México. Este, él nació en 1939, falleció en 2014. Ese es su contexto histórico, no pueden situar en esa época, en ese periodo de tiempo. Y todos los acontecimientos que marcaron a este país, pues a él también lo marcaron, ¿no? Lo podemos ver en su poema de las voces de Tlatelolco. Y, pues, el contexto geográfico, una de sus grandes, grandes pasiones, pues fue esta Ciudad de México, ¿no? También se reflejará mucho en su obra. Y, por otra parte, cuando vean la segunda parte de la segunda sección de lo que pide la actividad, que es que lean sobre Elena Poniatowska, ustedes podrán ver que también Elena Poniatowska es contemporánea del escritor José Emilio Pacheco. Ella nace en 1939, son muy cercanos, no, en 1931, perdón. Ella nace en 1931, es muy contemporánea, ella viene acá, llega a nuestro país a la edad de 10 años, llega a la Ciudad de México, y llega con su familia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ella vive aquí en la Ciudad de México, ella se considera mexicana, de sus, de todos los años que tiene, pues, la mayoría los ha vivido aquí, habla el español perfectamente, sin ningún acento. Entonces, el contexto histórico de Elena Poniatowska son estas dos partes, ¿no? El, el, cómo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la trae, digamos, de alguna manera, a este país, a esta ciudad, y bueno, su geografía, el contexto histórico y geográfico, comprenderá a dos continentes, en el caso de ella, y, histórico, bueno, pues, la afecta a la Segunda Guerra Mundial, y después, a partir de los 10 años, la afectará todo lo que le afecta a este país, ¿no? Todos los hechos importantes en este país, pues, ella, por ejemplo, también ha documentado perfectamente este suceso de la matanza de Tlatelolco, con su libro, La noche de Tlatelolco. Ahí podemos ver cómo este mismo contexto histórico y geográfico afecta a ambos escritores. Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco. Ambos expresarán de distinta manera, con su estilo, este hecho. No lo van a reflejar, lo van a poner en primer plano. Bueno, como un hecho que no debe olvidarse, en fin, este, que es una cosa que ella menciona en su, en el ensayo que ella hace. Además, bueno, ellos dos son amigos, ¿no? Desde mucho tiempo, toda la vida, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. Y, este, bueno, esto es en cuanto al contexto histórico y geográfico, ¿no? Qué es lo que pide esta actividad, que identifiquen. Hay una, quiero mostrarles un, el contexto histórico, bueno, es esto, en qué época vivieron ambos escritores, dónde vivían, ¿no? Por, si ustedes leen completo el ensayo y completo lo que pide la actividad, bueno, pues, van a identificar perfectamente esto que les estoy comentando. Ambos vivieron en este país, ambos vivieron en esta ciudad, y son de épocas, pues, son contemporáneas. Nacieron en la misma década, José Emilio, pues, lamentablemente ya falleció. Esperemos que Elena Poniatowska todavía nos dure, pues, unos años más, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Ah, les quiero compartir un poco de, como viendo todo lo anterior, ¿no? En qué contexto histórico están, les voy a mostrar un poema de José Emilio Pacheco. Se llama Alta Traición, y dice, No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Bueno, aquí en este poema podemos ver, identificar claramente que esa ciudad deshecha, gris, monstruosa, pues, es la ciudad de México. Y aún así, él refiere, yo daría la vida por esa ciudad, ¿no? Por uno de los, sería uno de los diez lugares por los que daría la vida. Bueno, aquí podemos ver claramente, bueno, pues, es su contexto geográfico, ¿no? Lo que él está, lo que él está reflejando en este poema. Sin duda alguna, el contexto histórico, el contexto geográfico, marcan a un escritor. Él va a retomar mucho de esto en todas sus obras. Y, bueno, eso por esta parte. Hasta aquí espero que no haya duda, ¿no?, sobre este asunto. Y vamos a la siguiente duda. Una de sus compañeras me preguntaba, ¿qué tipo de fichas bibliográficas yo pedía? ¿No? Para, porque, pues, hay una, hay una petición específica en las instrucciones de que se haga una ficha bibliográfica. Y para ello hay un recurso incluso titulado así, ¿no? Fichas bibliográficas y de trabajo. Vamos a ver dónde se encuentra este recurso. Vamos a tomarlo de aquí para que ustedes puedan ubicarlo. En este extremo está el recurso titulado Fichas bibliográficas y de trabajo. Si lo abrimos, podemos ver, aquí hay una explicación, cómo es. Hay una liga incluso, ¿no?, para ver modelos de dónde se tomaron. Y aquí tenemos ficha bibliográfica de un libro, de un artículo de revista. Yo lo que les pedía era esto. Si están pidiendo, esta es una ficha bibliográfica que, bueno, tiene un pequeño resumen de qué contiene ese libro. Entonces, lo que les pedía era que pusieran, que colocaran aquí arriba, como los temas principales, las palabras claves con las que podría utilizarse esta ficha. El nombre del autor, en este caso, ustedes pondrían Shakespeare, William, la fecha en la que fue, pues en este caso, como ustedes tienen una referencia a internet, subida a internet, ese documento, en esta parte, aquí está el título de la obra. Ahora, ustedes pondrían Romeo y Julieta. Y en lo que sigue, en la parte donde están los datos de la editorial, este, en fin, nosotros no tenemos esos datos, lo que tenemos es la referencia en internet. Aquí vendría la referencia en internet. Y un pequeño resumen que, bueno, ustedes ya lo tienen, ya tienen ese resumen, por lo que han trabajado en esta actividad integradora. Y, pues, pues, esta obra es una de las más recordadas, ¿no?, de Shakespeare, por el tema del amor imposible, ¿no?, entre dos adolescentes. En fin, ¿no?, ustedes podrán, mejor, este, que ya han trabajado a profundizar el tema, podrán, pues, este, pues lo que más les interese de este tema. Esa es la ficha bibliográfica que estoy pidiendo. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí esta recomendación que tiene este mismo recurso es importante. Si quieren profundizar en este tema, consulten el material en extenso. Recuerden que el material en extenso se encuentra aquí, y este material en extenso, extendido. Lo podemos ver acá. Vamos a ponerlo más amplio para que se pueda ver mejor en la pantalla. Por ejemplo, aquí vemos que en el tema 3, es fichas bibliográficas y de trabajo. Estructura, referencias, vamos a buscarlo. Es el último tema de este material extendido. Que si tienen ustedes tiempo y pueden leerlo, les va a dar muchísima más información. En cualquier tema que quieran profundizar, pues, les da mucha más información. Les ayuda, por ejemplo, que eso ya se los comentaba en la sesión de la semana pasada. En algunos casos hay ejemplos que en los recursos, pues, se omiten por el espacio. Pero que, pues, es bastante interesante. Ustedes pueden ampliar cualquier tema que deseen. Bueno, ya nos vamos acercando un poco a... A este asunto que nos interesa, este tema, que es las fichas bibliográficas. Pues, aquí vemos todo en este material extendido. Pues, la serie de temas, ¿no? Que trata. Miren, por ejemplo, aquí en esto de los poemas, que vienen los ejemplos. Eso es muy importante. Esto que, por ejemplo, se les dificultó. Sujeto lírico, objeto lírico. Pues, aquí viene ejemplificado. Entonces, bueno, siempre es importante, ¿no? Dar una revisión a este material extendido. Ya casi llegamos a las fichas bibliográficas. Bueno, miren, también aquí está. Esto también es muy importante. Esto también les va a servir mucho. Porque he visto que, bueno, tienen algunos tropiezos, ¿no? Con la identificación de escenas. Aquí viene la explicación de qué es una escena. Y dice, bueno, las escenas son pequeñas divisiones espaciotemporales al interior de cada acto. Se establecen fundamentalmente como momentos específicos y pueden ser determinados por la duración y el carácter de los diálogos, la temporalidad de la acción específica, si ocurren en algún momento del día o bien si el espacio cambia. También es importante cuando, por ejemplo, en el primer acto de Romo y Julieta, que es el que ustedes leen. Si ustedes ubican, hay cuatro momentos distintos. Entonces, les voy a comentar, empieza con los dos criados que quieren, que ven a lo lejos, posiblemente ni siquiera se vean en la escena, a los otros dos criados y que están pensando en retarlos, en pelearse también, ¿no? Porque como en una demostración de fidelidad, ¿no? A sus señores. Y bueno, cuando entran en los otros y empieza el reto y empieza el pleito y empieza, en ese momento ya cambió la escena. La primera escena es cuando están los otros dos maquinando ese reto contra los otros y ya la segunda escena es cuando entran los otros servidores de los Capuleto, de los Montesco, cuando hay ese encuentro y empieza la pelea, ¿no? Y otro momento, cada vez que entre algún nuevo personaje que dé un giro, ¿no? A la trama, a la historia que se está contando, es una escena. Es una escena distinta, ya es una escena, y bueno, no se diga cuando llega el príncipe, cuando ya luego todos salen y nada más queda el primo y Romeo. Hay varias, hay varias escenas, entonces, bueno, lo que tienen que hacer es identificar estas escenas, ¿no? La escenografía, las acotaciones, aquí diálogo y monólogo, contexto histórico y geográfico. El tema, intencionalidad del autor, en fin, bueno, este, bueno, está en los recursos, el ensayo. Y bueno, vamos a, el estructura del ensayo, que es una cosa que ustedes deben identificar en esta segunda, en esta segunda semana. Y bueno, el enfoque de intencionalidad del autor del ensayo. Había en uno de los trabajos, me mencionaban, por ejemplo, de los que ya revisé, que era retórico argumental, porque mencionaba la matanza del 2 de octubre de 1968. En realidad, no. Es un tema que menciona Elena Poniatowska, pero no argumenta sobre ese tema, no es su tema principal, no está, no está, este, sobre él, no tiene ninguna hipótesis o idea, no. En general, en general, lo que nos quiere mostrar la intencionalidad de Elena es mostrarnos la vida y la obra de José Emilio Pacheco, ¿no? En ese sentido, pues, tiene, el enfoque no es retórico argumental, es otro, y espero que me lo digan. Bueno, ¿qué otra cosa? Seguimos buscando esta última parte, que es la ficha, aquí está, nuevamente esta ficha, que aquí la vemos más en grande, que como les decía, bueno, aquí espero dos o tres palabras clave, con las que pueda, que les puedan servir para tener referencia de qué se trata la obra, el nombre del autor, que en este caso sería Shakespeare, William, el año, este año es de edición, en este caso pondrían la fecha en la que ustedes consultaron la obra en internet, el nombre de la obra, sería Romeo y Julieta, y abajo, que es lo que tenemos, sería la dirección en internet, copian y pegan aquí la dirección en internet, y hacen un pequeño resumen. Y, bueno, aquí les dicen por qué son útiles estas fichas de trabajo, para qué nos sirven, para qué nos sirven, qué podemos hacer con ellas. Y básicamente es para trabajar, si ustedes retoman en algún momento, aquí tenemos, lo que es importante también, de estos documentos extendidos, es que tienen bibliografía electrónica. Y pueden ampliar, bueno, les mencionan en los recursos, una obra que se llama Esperando a Godot, que es un teatro muy contemporáneo, y aquí podrían ver la obra completa. Aquí hay un diccionario, diccionarios de retórica y poética, también lo pueden ver aquí, mejor que ficción, crónicas ejemplares, ¿no? De Sor Juana, Inundación Castálida, otro poema, de eco, obra abierta, apostillas al número de la rosa, en fin, ocho monólogos, para que se vea cómo es un monólogo, este Darío Foy y Franca Rame. Entonces, bueno, ahí hay mucho, muchos de los, este, muchos textos que ustedes pueden recuperar, que ustedes pueden leer, que pueden disfrutar, de Giraldez, La Deuda Mutua, Cuentos de Muerte y Sangre, que también es un escritor argentino, también muy, muy connotado. Aquí vemos, este, algunos ensayos, ¿no? La novela de Joyce, de Bajo el Volcán, ambos llevadas al cine, en fin, tienen de verdad El Arte del Verso, de Tomás Navarro, muchísimas, de José Emilio Pacheco, si les gusta, si les interesa leer algo, ah, bueno, aquí está el poema de Alta Traición, algunos otros, este, Las Batallas en el Desierto, que también es extraordinario, de José Emilio Pacheco, si los, que es uno de sus más, de sus libros más conocidos, si les interesa leerlo, bueno, pues, aquí en esta bibliografía extendida, pueden encontrar las, todas las, todas las direcciones electrónicas, y donde, donde poder, Hamlet, miren, si les gustó algo de, de Shakespeare, pues, también pueden leer Hamlet, aquí está. Y también se menciona, este es un ensayo de Vargas Llosa, si les gustó el tema del ensayo, pueden ver aquí, eh, el ensayo de Vargas Llosa, de Cien Años de Soledad, realidad total, novela total. Bueno, este, si no hay ninguna otra, ninguna otra duda, generalmente les pido que me manden sus dudas aquí al, al curso, porque, por alguna razón, no puedo ver sus, sus, este, comentarios. Si tienen otra duda, si tienen más dudas, por favor, mándenlas, este, y de hecho, si tienen dudas, de la nueva unidad, de la próxima unidad, de esta, de la que ustedes quieran, manden sus comentarios, manden sus preguntas, y los vamos resolviendo en estas sesiones en vivo. Este, un último tema que quisiera tocar, que es también otra de las dudas, la comparación de versiones entre el texto escrito y la película. El texto escrito, como pudieron ver, tiene algunas acotaciones, algunas, los diálogos, y, pero deja al autor, al director de teatro, mucha libertad, ¿no?, para, para hacer, pues, varias cosas, lo que él quiera, este, bueno, no tanto, ¿no?, pero, este, y, pero sí deja cierta libertad de gestos, de ir pensando más en cómo es cierto personaje, de trabajarlo, y, por ejemplo, en el texto escrito vemos que está como lo básico, para que se tenga, que se pueda representar una obra. Y en la película, bueno, la película de Romeo y Julieta, que nos proponen, la versión que nos proponen, podemos ver que, pues, es, es una versión que intenta, que saca hasta de contexto histórico, aquí volvemos a retomar, ¿no?, contexto histórico y geográfico. Saca de contexto histórico y geográfico esa historia, ¿no?, como podemos ver, el primer contexto histórico y geográfico, el original de Romeo y Julieta, pues, es en Verona, en Italia, y vemos en cómo los pasa la nueva versión, los pone en Estados Unidos, en una época moderna, entonces saca de contexto histórico y geográfico esa historia, esa trama, que, y los servidores de ambas familias, pues, ya como las vemos, ¿no?, ya son como unos matones en la época actual, ¿no?, ya no son, pues, en aquella época todos llevaban espadas y esto, y aquí todos llevan pistolas, ¿no?, lo cual es así, le da un tono de violencia un poco más alto, porque en esta época no todo el mundo anda armado, a menos que sea guarura, o sea, o tenga algún trabajo, ¿no?, en específico, o sea un delincuente, este, entonces, bueno, vemos cómo se vuelve distinto al sacarlo, tiene un toque distinto esta película al ser sacada de su, digamos, de su contexto histórico y geográfico. También había, hay algunos asuntos interesantes, la gran casa, ¿no?, que tienen, estos, los papás de Julieta, y como la, la niñera de Julieta, pues, como está ambientada en una ciudad de Estados Unidos, la niñera de Julieta es, este, una latina. Entonces, eso, eso es, pues, tiene otro contexto, nosotros que, que somos mexicanos y que tenemos una gran migración de paisanos hacia, hacia el norte, entendemos esa alusión, ¿por qué es latina?, ¿por qué esa mujer es latina y está ahí en ese, en ese contexto y cuidando a Julieta, ¿no? Muchas mujeres mexicanas van a cuidar, a cuidar a los, a los niños allá, es un trabajo, pues, de lo que encuentran trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es, todo eso es interesante. Ese tipo de comparaciones es lo que deben de hacer. ¿Qué pasó al sacar de este texto escrito, de su lugar geográfico e histórico, a otro lugar geográfico e histórico? Aunque la trama, en el fondo, pues, siga siendo la misma, el, el desafortunado final de este par de enamorados. Y bueno, creo que sería todo por el momento, no tengo en este, en este instante más dudas de ustedes, no tengo, no tengo ningún mensaje, pero, bueno, no importa, manden sus dudas, manden sus preguntas, y bueno, para poder armar estas sesiones, de resolución de dudas. Pues, sin más por el momento, les deseo un muy feliz día, un excelente fin de semana, y nos vemos en, nos seguiremos viendo y comunicando. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.